Música ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de día martes 14 de junio, por supuesto, a través de la pantalla del canal Buen Somos Todos. Bueno, sorprendido por la fecha porque esta jornada de día martes el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Educación ha señalado que se van a adelantar las vacaciones de invierno. Esto debido a la gran cantidad de niños y niñas con diversas enfermedades respiratorias que tienen hoy por hoy colapsados algunos centros de salud a nivel nacional. Una noticia, por supuesto, que nos sorprende esta jornada de martes y que ya estaremos ampliando en nuestro programa. Vamos con el titular de esta edición. Le invitamos, por supuesto, a usted a compartir nuestra transmisión, por supuesto, también a darle me gusta a las diversas publicaciones para que así se mantengan siempre presentes y usted las pueda acceder desde sus redes sociales. Buen seguro. La jornada de este lunes, cerca de la una de la tarde, un camión volcó en el camino que une Linderos con Buin, camino Francisco Javier Krieger. Al lugar debieron llegar diversas unidades de emergencia y también una grúa que permitió que el camión fuera puesto en su estado normal, digamos, para luego nuevamente ser cargado. Se mantuvo cortada una de las pistas durante el trayecto de la jornada de este lunes en dicho sector. Más tarde, personal de Buin Seguro concurrió al callejón La Cruz, en la localidad de Villaseca, para prestar asistencia médica a una mujer que se habría golpeado su frente mientras estaba cortando leña con un hacha. Afortunadamente, se pudo prestar la asistencia médica. Ya estaremos ampliando más información respecto de Buin Seguro. Buenas noticias para los jóvenes. Esta jornada de día martes también se declara alerta ambiental en nuestra región metropolitana prohibido, esta jornada de día martes, el uso de calefactores a leña en toda la región. Hay veces en las cuales solamente algunas comunas que son del eje central de Santiago, las cuales no pueden usar leña. Pero en esta oportunidad, cuando hay alerta ambiental, se suma también la comuna de Buin y las comunas rurales que forman parte de la región metropolitana. Le invitamos, por supuesto, a ustedes a ayudarnos a que se pueda respetar esta normativa. Entre ellos, por supuesto, no encendiendo o quemando leña u otros elementos que contaminen el ambiente. Los jóvenes de nuestra comuna tienen una muy buena noticia, sobre todo quienes en el sector del parque de la calle O'Higgins practican disciplinas deportivas, puesto que ya comenzaron, de acuerdo al compromiso de la autoridad comunal, los trabajos de remoción y preparación de este espacio, brindando mayor seguridad, creando un cierre perimetral y mejorando las rampas. Serán trabajos que se van a desarrollar en varios días y que, por supuesto, tiene como objetivo que los jóvenes que hacen uso de este espacio puedan practicar ahí las patinetas, también otras disciplinas deportivas en el sector de la calle O'Higgins, frente a la Rengifo. Bueno, para algunos vecinos de la Rengifo, este es un elemento que obviamente no les acomoda, que les incomoda por el ruido que manifiestan los jóvenes, entre otros. Pero también hay, digamos, un compromiso de poder tener un espacio cerrado para casi también poder controlar y evitar que se roben algunos materiales, entre otros estaremos el día de hoy también llevando a cabo esta noticia. Esta jornada me tocó reportear directamente en el sector Carmino Cervera. ¿Qué ocurre? Trabajos para mejorar esta ruta que se ha transformado en este último tiempo en una gran alternativa vial para vecinas y vecinos de Linderos, Buin, que circulan entre Biluco y Valdivia de Paine y otros sectores. ¿Qué ocurre? Actualmente hay dos zonas bastante complicadas que confluyen las pistas, pero también cruces de agua. Actualmente se cruce de agua, tanto en el camino que une la Araucaria con Camino Cervera, donde estoy ubicado, se reduce el paso de vehículos y eso se va a ampliar de 5 a 8 metros, permitiendo que los vehículos puedan tener el giro respectivo. A la vez también se va a reforzar ambas puntas del tubo para que no se continúe horadando ese lugar y puedan obviamente pasar los vehículos de un lado a otro. Así que esta jornada ya comenzaron los trabajos para llevar a cabo esas acciones en dicho punto del Camino Cervera con Camino Araucaria. Así que quienes circulan entre Linderos y Cervera deben tomar alternativas. Vacaciones de invierno adelantadas, les comentábamos ya por supuesto a Martina Meléndez, salió a preguntar durante la mañana el adelantar o no las vacaciones de invierno. Bueno, a mediodía el gobierno ya anunció que se adelantaban las vacaciones de invierno debido a la gran cantidad de niñas y niños que hoy por hoy están con diversas enfermedades respiratorias, afectando su calidad de vida y su desempeño. Así que buena noticia al menos tomada por el Ministerio de Educación. Comenzamos esta edición, le damos la bienvenida por supuesto a ustedes que ya nos están viendo. Saludos a Cristina Reyes y Alcaíno, a Sergio Godoy, tanto tiempo Sergio, Elizabeth Gómez que siempre nos ve en la localidad de Alto Jahuel. Saludos también a Carmen Gloria Arteaga en la localidad de Biluco. Saludamos también a María Angélica Maldonado del Nuevo Wynn y a Luz Flores que también esta jornada nos permite visualizar por supuesto nuestro noticiario. Recuerden que si tienen preguntas y dudas pueden hacerlas de manera directa en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Wynn y les responderemos lo más pronto posible. La jornada de este lunes un camión volcó en el camino Francisco Javier Kruger a la altura del 1177. Para ello concurrió al lugar personal de Wynn Seguro por vehículo que habría volcado en el lugar. Este móvil, se hace mención que debido al desnivel que hay en la calzada, este habría perdido el control volcando en el lugar, hacia un costado, ¿no? Manteniendo su carga residuos de cartón, el cual serían trasladados a Quilicura para la venta de estos. De igual forma, paramédico revisa a conductor, el cual manifiesta no haber sufrido golpe alguno, ya que iba con cinturón de seguridad correspondiente. Dado que ocupaba mitad de la calzada, se realiza control de tránsito en el lugar junto a carabineros de servicio en patrulla mixta para evitar mal mayor y a la espera de grúa para el retiro de este y su carga correspondiente. Siendo a las 5 de la tarde, llega a este lugar y la vía queda despejada. Se produce un manchón de aceite por el volcamiento del camión, como ustedes pueden ver en la imagen, el cual obviamente se pudo corregir posteriormente gracias al trabajo de la dirección de Aseo y Ornato. Claro, el conductor de este camión perdió el ir por la pista asfaltada, se desniveló y obviamente el peso de la carga lo llevó a volcarse. Y como indicaba el reporte de Buin Seguro, no sufrió lesiones puesto que llevaba cinturón de seguridad. Por lo tanto, al momento de volcarse, afortunadamente no pasó a mayores. También afortunadamente no iba circulando un ciclista o un peatón por el lugar, puesto que otra historia sería. Afortunadamente no pasó a mayores. Asistencia médica para mujer lesionada. Esto ocurrió en la localidad de Villaseca, en el callejón La Cruz, este lunes a las 5 de la tarde con 47 minutos. Esto ocurre por un llamado de la central por persona lesionada. En el lugar, el equipo de Buin Seguro da cuenta que se trata de una mujer de 36 años, quien se encontraba picando leña con un hacha. Al realizar esta maniobra, le salta un pedazo de gran dimensión de madera, golpeando la zona de la frente, provocando hematoma en toda la zona frontal, facial y pariental con hemorragia activa. La mujer, tras ser evaluada por el asistente de Buin Seguro, se realiza control de hemorragia y se solicita apoyo a bomberos de la primera compañía para poder inmovilizarla hasta la llegada de una ambulancia. Posteriormente llega personal de SAMU avanzada, quienes revisan a la persona y la trasladan hasta el servicio de urgencias del Hospital San Luis de Buin. Reiterar que Buin Seguro cuenta con un paramédico en alguno de los turnos, así que saludamos a quienes cumplen esa función, puesto que permiten dar rápida asistencia a personas que son víctimas de accidentes o, por ejemplo, adultos mayores que sufren caídas o alguna situación que les afecta a su salud y son prontamente apoyadas por el equipo de Buin Seguro, tanto por su conductor como los inspectores, como también por el paramédico que circula en el vehículo. Así que nos alegramos, por supuesto, de contar con ese servicio. Saludamos a esta hora a Eduardo Esteban Escobar Montesinos, a María Rabanales, Luz del Rosario Ayala, nos escribe, Buenas noticias para los niños y para nuestros adultos mayores. El ruido infernal hasta tarde, cero respeto por nuestro adulto horroroso. ¿Y qué dice SAC y nuestros adultos que tienen que atravesar los semáforos con riesgos? Muchos temas en tu mensajito, Luz, si puedes, porque mezclaste muchos temas ahí respecto de tu mensaje. Sería interesante poder hacerlo un poquito, no tan denso el mensajito para poder entenderlo de mejor forma. Claro, buenas noticias para los niños, se refiere, me imagino, al skateboard o a las vacaciones de invierno. Y para nuestros adultos mayores, el ruido infernal. Me imagino que se refiere también en el sector de la vía Rengifo, a quienes viven al frente de las pistas de skateboard, obviamente por los niños que patinan en dicho lugar. Pero bueno, entre que los niños estén haciendo deporte y estén haciendo otras cosas, el bien es mayor al mal, en este caso, estimada Luz del Rosario Ayala. La región metropolitana de esta jornada de día martes presenta alerta ambiental, lo que lleva a que esté también prohibido en la comuna de Winnie Paine, comunas rurales de la región metropolitana, el uso de leña como elemento de calefacción, puesto que incide principalmente en el ámbito de la contaminación que registra nuestra región metropolitana. Amantina Meléndez estuvo reporteando. ¿Qué relación existe entre los estudiantes y la contaminación ambiental? La respuesta es mucha, debido a que la mala condición del aire requiere modificar una de las clases que puede ser la favorita de muchos. Se trata de la asignatura de Educación Física, donde una de las principales consideraciones es modificar la intensidad de las actividades. La verdad que la planificación va desde el inicio del año para cuando llegue la pre-emergencia, por supuesto, tener ya la opción B, que sería quizás realizar las clases de actividad física, bajo techo, reducir un poquito la intensidad de los ejercicios, para que así obviamente no vamos a perjudicar la salud de los niños en este caso. Obviamente, como estamos acá en la región metropolitana o en cualquier región, siempre durante el año, en invierno sobre todo, está este riesgo de la pre-emergencia, por supuesto. Entonces, va sí o sí dentro de una planificación anual. Desde el Ministerio de Educación informaron que en los días de alerta ambiental se sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí abordar aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente extenderla a los recreos y o pausas educativas. Sí, mucha variedad de ejercicios en sí que, obviamente, según lo planificado, pueden ser más intensos, pero para estos días, obviamente, como te mencioné anteriormente, hay que modificarlos y ver la opción de ejercicios de baja intensiva y, por supuesto, ver espacios cerrados, quizás, al interior de una sala o en una multicanchas de echada, que ayudaría bastante a reducir el riesgo de esta pre-emergencia. Desde junio, la mala condición de ventilación en la región metropolitana ha sido constante, por ende, se deben respetar las medidas impuestas, como la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, recordando también la nueva ordenanza municipal. También se prohíbe las quemas agrícolas, prohibiciones que regirán hasta el 30 de septiembre. Así es, para que tomen precaución a ustedes, también respecto de la quema de leña, hay que tratar de mejorar los procesos de calefacción, idealmente los menos contaminantes, la electricidad, que alguien podría decir es lo más caro que hay, alguien también podría decir, por ejemplo, el gas, también, hoy por hoy, muy caro el gas, la parafina, ¿quién lo diría, no?, que si antes costaba 600 pesos, ahora cuesta 1.000, 1.100 pesos. La verdad que nos van quedando muchas opciones, sobre todo para la gente de menos recursos, respecto de cómo calefaccionarse. Así que, bueno, la medida de lo posible, tratar de sumarse. Saludamos también a Karen Ortega, a Claudio Durán, de la localidad de Las Delicias de Biluco, a Beatriz García y a Sandra Gubera, que también están en contacto a esta hora con nuestro canal. Esta jornada de martes, el alcalde Miguel Araya visitó nuevamente el recinto del Skateboard. Esto es un recinto que está ubicado frente a la población rengifo, en el bandejón central de la calle O'Higgins. Primero que nada, vamos a mostrar esta nota, en la cual entrevistamos el día de hoy al alcalde in situ, respecto de obras que contempla el mejoramiento del espacio y sobre todo también la intervención de las pistas y las rampas ubicadas en el lugar. Estamos hoy día dando inicio al anhelado proyecto que por mucho tiempo llevan esperando nuestros jóvenes que practican dos disciplinas deportivas, lo que es Skateboard y Bipart. Bueno, y el día de ayer dimos inicio ya a esta obra que va a tener tres etapas. La primera etapa, la construcción de un cierre perimetral. Segunda etapa, la construcción de veredas, deforestación. Tercera etapa, la implementación de este parque con las ramplas nuevas que esperamos poder traerle a los chiquillos de acuerdo a las especificaciones técnicas que ellos nos han solicitado. Y una cuarta etapa de un proyecto de iluminación que viene la iluminación completa de lo que es todo el parque de la avenida O'Higgins. Así que estamos muy contentos de invitar a la gente a tener un poquito de comprensión por la molestia que vamos a ocasionar. Estamos hoy día dando cumplimiento en el inicio de la obra que nos habíamos comprometido con nuestros jóvenes y que practican estas distintas disciplinas deportivas. Así que esperamos pronto entregarla en el mes de septiembre. Bueno, comentar también una pregunta que nos han hecho mucho, ¿por qué el corte de los árboles? Bueno, dentro de nuestra política del gobierno comunal estamos haciendo una reforestación programada en la comuna, dentro de que también en este sector viene el recambio de arbolado urbano. Los árboles que son antiguos acacios, que tienen más de 60 años, que ya cumplieron un ciclo de vida, que están con un informe fitosanitario, el cual ya lo tenemos, procedimos al corte y una vez ejecutado el proyecto viene la reforestación con arbolado nuevo, con las características que el ingeniero forestal nos ha sugerido. Así que seguimos reforestando la comuna y está dentro del plan anual que tenemos de reforestar muchos sectores de la comuna y cambiar todo este arbolado que de verdad ya cumplió su ciclo vital. Bueno, ahí le entregamos respuesta a luz del Rosario Ayala, respecto de que ella, claro, es vecina de estas pistas, pero bueno, es un espacio común, tenemos que acostumbrarnos al crecimiento de nuestra comuna estimada. Bueno, Matías Leiva también, conociendo también otro antecedente, Matías Leiva que es nuestro reportero más joven acá, estudiante de periodismo, también cubrió esta nota, que habla también con quienes están a cargo de usar estos lugares y también que nos cuentan respecto de lo importante de la intervención de este espacio físico. Y la espera ya terminó. Durante la jornada del lunes 13 de junio comenzaron los trabajos para el anhelado proyecto que se tiene pensado para los skaters y bikers de la comuna, obra que se están desarrollando en Cayo Higgins. Pero, ¿qué es lo que se tiene contemplado con este nuevo proyecto? Bueno, se tiene realizado un cierre perimental para que sea un espacio seguro, ya que vemos muchos niños que están iniciándose en estas disciplinas deportivas y después la construcción de ramplas nuevas para que puedan tanto los bikers y los skaters realizar estas disciplinas deportivas. Mejoramiento con iluminación, con acceso controlado para que sea un espacio seguro, con un bebedero de agua también para ellos y bueno, y hartas mejoras que requieren estos espacios donde se practiquen estas disciplinas deportivas. Un nuevo espacio adecuado para los deportistas y la comunidad, con nuevas instalaciones y entregando seguridad. ¿Qué opinan sobre el proyecto los jóvenes deportistas? Estamos muy felices porque hace tiempo que se viene buscando un arreglo y más que nada que se pueda, todas las personas pueden venir aquí a disfrutar porque siempre hay niños, de todo, para que lo usen sin problemas, sin, como ven a Yoyo, sin pasarla bien en sí. ¿Qué es lo que ustedes solicitan para este nuevo proyecto? El deterioro del objeto es muy rápido, podemos decir que si creamos algún objeto para patinar, se lo roban si es de fierro, por ejemplo. Necesitamos un cierre aquí, que las tablas se nos vayan hacia los autos porque estamos al lado de la calle y siempre se rompen tablas y existe ahí un problema, la gente se enoja con nosotros, que no debería pasar. Buena noticia para los skaters y bikers de la comuna. Ahora solo queda esperar a que se desarrollen las obras para ver la finalización y entrega del proyecto. Positiva inversión para el sector, por supuesto, de la Rengifo y para los jóvenes y también algunos adultos y niños que utilizan este espacio con bicicletas o con diversos elementos, por supuesto, deportivos en dicho lugar, las patinetas. Esta jornada estuve reporteando en el Camino Cervera. Esta ruta se ha transformado en una verdadera buena alternativa para quienes circulan entre Linderos, Buin, Biluco, Valdivia y Depaine. Les presento la siguiente nota. Esta es la ruta que se llama antiguamente Camino Araucarias por, obviamente, la Araucarias que hay acá en el sector. Camino Cervera también, puesto que une el sector de Linderos con Cervera y hoy por hoy es una tremenda alternativa vial para el tránsito vehicular. Ha sido intervenida con el mejoramiento del asfalto, construcción de nuevos resaltos o disminuadores de velocidad. Y prontamente se vienen trabajos para mejorar también algunos cruces que actualmente están bastante reducidos. Les contamos más detalles con Rodrigo Tusa, de la Dirección de Obras. En este camino, como se sabía anteriormente, estaba bien deteriorado. El pavimento presentaba varios problemas. Igual así los reductores de velocidad que estaban fuera de norma. Entonces lo que se hizo, se hizo un recambio de la carpeta de asfalto. Se sacó toda la carpeta existente, se cambió la base estabilizada, se volvió a instalar una carpeta de asfalto. Se hizo demarcación nuevamente tanto horizontal como vertical y se instalaron con resaltos nuevos reductores de velocidad que están cumpliendo con la normativa. Esta jornada de martes se va a hacer una intervención en un punto clave y después posteriormente en otro punto clave. Dos puntos. Este es el sector donde llega la acequia de regadío y obviamente el pavimento se está carcomiendo respecto de la gran cantidad de vehículos que pasa. A la vez también no permite la circulación de un vehículo por cada sentido del tránsito vehicular. Ya está remarcado. Ortuzar nos cuenta obviamente de los trabajos que se van a hacer para mejorar obviamente la circulación vehicular. En este cruce en específico no cumple con el radio de giro de los vehículos. No permite el tránsito de dos vehículos. Entonces en este momento la instalación del tubo que está existente tiene 5,5 metros. Se va a hacer una proyección de la instalación del tubo de 9 metros con dos bocas de muro en cada extremo cosa de evitar la erosión de la acción del agua hacia la calzada. Se van a prolongar también los radios de giro. Se van a ampliar los radios de giro para que puedan tener esto a ser el tránsito más expedito y más seguro también para la gente que utiliza este camino. El otro cruce que también se va a intervenir es el cruce que une el camino Cervera con la ruta G48 que es el camino Wismaipo-Viluco en el cual también es una zona bastante estrecha. También se va a hacer una proyección, una prolongación de la instalación del tubo también con un muro de boca cosa que también se amplía el giro de los vehículos que van hacia el camino Wismaipo-Viluco. Por ahora este proyecto contempla estos dos cruces el que señalábamos y el que está en el camino Viluco pero algunos de ellos todavía no van a ser intervenidos como los que están en el camino como el que está al fondo de la imagen puesto que obviamente faltan los recursos para desarrollarlos pero sí está el interés por supuesto de la gestión municipal de poder mejorar con mayor cantidad y aumentar los recursos para tener cruces más seguros en este camino que hoy por hoy se ha transformado en una verdadera alternativa de tránsito para muchas personas que circulan entre Linderos, Buin, Maipo, Biluco, Valdivia de Paine. Una buena noticia por supuesto para quienes circulan por esa ruta van a ser unos días que van a estar ahí bastante incómodos lo que es la circulación vehicular para que tomen precauciones y tomen alternativas viales pero lo importante es que al menos se solucionan dos puntos que son relevantes respecto de este proceso de esta ruta que une Linderos, Buin, con Biluco, Valdivia de Paine y otros puntos por supuesto y que hoy por hoy ha estado aumentando considerablemente la cantidad de flujo vehicular en cada jornada. Saludos también a Elizabeth Gómez que nos dice el 29 de junio empiezan las vacaciones de invierno si lo habíamos dicho a primera hora del noticiario estimada Elizabeth ¿sabes por qué? porque la municipalidad tiene planes por supuesto de llevar a cabo actividades durante las vacaciones de invierno una de ellas es el arriendo de un parque de juegos mecánicos así que para que se vayan preparando y vayan cambiando los planes y acá le hablo a Ronald y a Jocelyn que nos colaboran mucho ahí con las actividades extraordinarias de la municipalidad y también cine y obras infantiles musicales infantiles que se van a desarrollar en el centro cultural y esperamos también poder sumar otras actividades más durante ahora tres semanas a tres semanas desde el 29 de junio parten las vacaciones de invierno que se desarrollan este año todo esto debido a la complicación por supuesto del estado de salud de los niños principalmente y el contagio de enfermedades respiratorias bueno, respecto de este mismo tema y para despedirme de esta jornada agradecer a todas y a todos quienes nos han estado viendo señalarles que Amantina Meléndez tempranito hoy partió haciendo una encuesta ¿están o no estaban de acuerdo con adelantar las vacaciones de invierno? vamos a ver qué responde la ciudadanía pero ya contándoles que al mediodía, a la una de la tarde ya nos entrábamos de este anuncio por parte del Ministerio de Salud que tengan una muy buena jornada muchas gracias luego de que varios municipios mostraran preocupación por el alza de contagios de diversos virus respiratorios en niños y niñas y por la alta ocupación de camas pediátricas en hospitales los Ministerios de Educación y Salud confirmaron que será anunciado durante esta jornada el adelanto de las vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales ¿qué opinan los apoderados de nuestra comuna sobre esta propuesta? bien, que la adelanten porque ellos son los que más sufren más chiquititos buena, buena para que los niños puedan recuperarse porque allá son niños enfermos y los fríos que están haciendo en la mañana todo eso entonces está afectando mucho a los niños entonces lo encontraría bueno yo sería bastante bueno para evitar justamente que los chicos se enfermen y se contagien más ya suficiente con los encierros que hemos tenido puede que los más chiquititos estén más enfermos sí ellos no conservan la distancia quizás como debiera ser con los más grandes igual lo encuentro que sería súper bueno o sea que se quedaran en la casa y uno en realidad los cuidara yo tengo a mi hija donde estuvo y estuvo muy enfermito y se lo pegó en el colegio la faringite entonces igual lo encontraría genial que para ellos igual los más chiquititos bueno y los grandes también en realidad sería genial que le adelantaran las vacaciones de invierno la situación en la comuna no es alejada debido a que en diferentes establecimientos educacionales incluyendo jardines infantiles se han debido suspender las clases por brotes de COVID-19 cumpliendo las cuarentenas preventivas situaciones que se han repetido desde que comenzaron los días más helados de lo que va del año sí, sí, he escuchado a otras mamitas y tengo nietos chiquititos así que ¿para el jardín? claro pero ya estaban enfermitos hay un nietecito de un año que está hospitalizado con el virus en CICI sí, en otros colegios yo he escuchado con otras mamás que sí, ella los niños hay cursos completos que no están yendo a colegio por las enfermedades toda la cosa aunque no sé qué a los papás les gustará porque los papás se deshacen de los niños en el colegio es como tiempo para ellos para trabajar tranquilos entonces también igual se complican un poco yo creo tú vas al SAP o al hospital de repente igual te da hasta como lata ver tantos niños pequeñitos enfermos y yo creo que tampoco a lo mejor el sistema público se colapsaría tanto con los niños enfermitos y todo el tema parte del objetivo de la propuesta es evitar el colapso en el sistema de salud con un aumento importante en las consultas en el SAP por niños pequeños con problemas por virus respiratorios en la comuna el reporte COVID-19 muestra solo 195 casos activos sin embargo la carga viral del aire es la mayor preocupación en adelanto un medio nacional se indicó que el último día de clases del primer semestre quedaría fijado para el 29 de junio y el retorno para la segunda parte del año se mantiene para el 25 de julio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!